Negri y amarillos de Latinoamérica volvimos a ganar goleamos y más o menos gustamos. Intro Mira, agárrate que voy con palabras fuertes Bienvenidos, este es Schwarz-Gelben Podcast Hoy todo el análisis del gran partido que tuvo nuestro Borussia Dortmund ante el Leipzig partido fundamental para las aspiraciones del equipo en quedar en puesto de Champions y a su vez que el Leipzig tuvo la gran oportunidad de liderar la Bundesliga y que va compañeros con el Dortmund no se juega si le vas a jugar le juegas bien o te abstienes a las consecuencias ¿Qué dice mi partner Tomás? ¿Cómo estás? ¡Señores! Rebozando de felicidad teníamos muchísimo tiempo que no veíamos una segunda mitad con un equipo tan suelto un equipo jugando a los espacios lo que veíamos pidiendo que se enserieran, que buscaran los espacios que entendieran el juego sin balón y mira, nos dejaron una perla de gol lo que fue la situación de Haaland que demostró que tenemos el material necesario para poder retomar el camino hacia los mejores de Europa Tomás, no sé si viste la estadística de Haaland 34 goles en 35 partidos Sí, sí, es que esa es la sensación por eso le dieron al Golden Boy en realidad el niño tiene el toque de midas lo que toca lo aseguro y bueno, lo que estamos pidiendo son muchos de nosotros que sé que somos seguidores y somos fanáticos y que respiramos negro y amarillo por las venas es que le den la oportunidad tanto el director deportivo como el presidente le den la oportunidad al niño de seguir por lo menos unos dos años más en el Borussia para que no se convierta un caso Lewandowski yo creo que el niño si le damos dos años más va a ser de la élite y bueno, ahí sí es lógico que a lo mejor él se quiera quedar o si hacemos bien las cosas que es lo que quiere la base de la fanaticada es que armemos un equipo en base a él para poder volver a soñar con la Champions League pero bueno fíjate el partido fue como blanco y negro como claro oscuro porque vimos una primera mitad en la que el Leipzig tenía muy bien controlado al Dortmund de hecho el Dortmund no llegó a pisar el área en todo ese primer tiempo con balón la desconexión en las líneas que hizo el Leipzig no nos dejaba transitar de los defensores y de los volantes de contención hacia las personas que estaban adelante no había conexión en esas dos líneas Leipzig supo colocar muy bien un muro y nos tenía ahogados que opinas tú de ese primer tiempo como lo viste desde que empezamos el canal y bueno tú y yo que nos conocemos hace unos cuantos años ya te vengo diciendo que el problema de nosotros es un problema de dirección táctica los juegos antes de antes del pitazo inicial el juego comienza por lo menos una semana antes con los scouts con los análisis de vídeo y otras cosas los equipos que están jugando contra nosotros ya saben que las falencias que tenemos con la presión alta es fuerte lo único que hizo el Leipzig fue incrementar el tiempo de esa presión alta por eso tú viste que en el primer tiempo de verdad nos borraron y nos borraron porque entendieron de que los dos medios centros que tenemos para creación de juego entre comillas porque ahí entabriamos otro tema que es lo que te he dicho de Delaney que él no puede sacar el balón que necesitaríamos en realidad un fichaje que saque el balón pero entendiendo eso de que ellos nos cortan los pases al medio centro y suben la marca hacia lo que sería el delantero y a los dos extremos dejan a Marco solo y sin acompañamiento y ahí es donde se pierden los balones y pasó todo lo que pasó en primera parte lo que sí quiero dejar claro es que entendiendo que el problema que tenemos o bajo mi perspectiva es que tenemos equipo tenemos jugadores tenemos promesa no tenemos técnicos independientemente de lo que se muestra porque al momento de que tú ves que los primeros 15 minutos te están atosigando o te están armando esa presión alta Edwin tiene que salir tiene que hacer algo mover tiene que moverse tiene que pegar cuatro gritos decirle a la gente mira me siento entonces Marco bájame tú son movimientos prácticos que uno tiene que hacer y él no los hizo ahí es donde se ven los entrenadores de equipos de tabla para arriba en una liga fíjate quizás el destino fue el que le dio esta vez un empujoncito a Terzi porque con la lesión de con la lesión en el minuto 28 de Witzel esperemos que se recupere porque de verdad es una pieza fundamental pero Can vino a darle un respiro a ese medio campo a pesar que en el primer tiempo no logramos tener o concretar esa salida para lograr penetrar el área rival y generar ocasiones de gol en el segundo tiempo si se vio muchísimo más fluido lo que fue el traslado de balón las individualidades de Sancho y de Haaland junto con Roy yo estuve pensando de que de que fue más corazón que técnica lo que pasó en ese segundo tiempo y confieso algo para nuestros suscriptores del canal tanto Tomás como mi persona vemos los juegos siempre con el corazón de fan pero también con el corazón analítico para poder darles por este medio nuestras impresiones pero yo ese juego a partir del minuto 70 ya dejé de verlo con ojo técnico de hecho en mis anotaciones no tengo nada después del minuto 70 porque comencé a disfrutar el juego cosa que hacía un buen rato que no sucedía es lo que te digo teníamos mucho tiempo que eso no pasaba pero uno tiene que ver las cosas de manera analítica en el fútbol y más en el fútbol de hoy en día que todo se lleva por métricas todo se analiza todo se investiga y bueno para el segundo tiempo si hubo modificaciones tácticas que ayudaron al equipo a pasar ese medio campo que era lo que no había pasado en el primer tiempo por ejemplo Markov bajó un poco más hubo más movimiento de los extremos a recibir balón y con jugadas de pared se fue saliendo que en realidad como tú sales de la presión alta pero la inclusión de Zagadou esa si no la entendí y quedaste pendiente de explicarme ahora me la puedes explicar ahora me la puedes explicar a mí y a todos nuestros suscriptores ¿por qué entra Zagadou? primero que Zagadou entra ya con un partido ganado la primera modificación táctica que se hace en el segundo tiempo es Markov bajando al medio campo a recibir balón Enre se mete entre los centrales para abrir más por lo menos con un 5-3-1 sí un 5-4-1 por ahí medio medio trabajadito para que poder sacar los balones por los laterales eso dio su fruto recibimos los goles hubo presión también arriba hubo modificaciones tácticas que quizás sí se ayudaron al juego una vez que se está ganando el partido entendiendo que Delaini tiene amarilla y todo lo que está pasando que es lo que hace el entrenador que fue de las cosas buenas que hizo saca Zagadou para tener control en el medio campo con Akanji porque si te pones a ver en el juego Homer y Zagadou se quedaron atrás y el que estaba haciendo 5 defensivo en el fútbol se dice el que barra la basura era Akanji que malón que venía malón que intentaba interceptar que botaba el trabajo estuvo bueno porque se lograron los goles bueno entonces estaba riendo toda la basura que hay y haciendo los cortes defensivos de intercepciones que fue lo que se vio en el juego y eso ayudó a la posición del entrenador de que quería dejar tajantemente la portería en la menor cantidad de goles inclusive el gol que recibimos es por error defensivo pero lo que dice que nuestro entrenador sabe cuáles son las falencias que tenemos y antes de una debacle o una equivocación mayor que nos podía costar puntos decidió poner el tapón al hueco del barco si quiso cerrar ese partido cosa que que me pareció bien háblame ahora del taco de Roy para asistir a Sancho que perla de asistencia me gustó muchísimo porque el hombre sobre la carrera cosa que no muchos hacen porque estás corriendo y tienes que pensar en la oportunidad de gol cualquiera siendo él lo hubiese pateado y él tuvo la inteligencia para de taco dársela a Sancho para que Sancho quisiera tú sabes que tú para ti Tío Roy es el dios y todo lo que hace para ti es un diamante y para mí no para mí es nuestro capitán pero lo miro con un ojo más analítico y la impresión que me dio en ese gol es que él intentó sí yo sé yo sé que él intentó rematar solo que le salió mal el tiro y bueno le llegó el balón a Jadon y genial pero tampoco es que creo que lo intentó hacer por lo que se ve en las repeticiones pero bueno está bien le salió bien y mira nosotros es capitán y yo o mi capitán siempre salió hasta muerte contigo bueno yo vi otra cosa en las repeticiones Tomás yo vi a un Roy que en la carrera puede ser que no llegara al chute pero como ya había pasado su pierna yo de tanto a Sancho me voy a poner como Neil de Grey Tyson cuidado por dios que claro que viendo la repetición se ve que le llega el chute por eso intentas el taco a todos nuestros suscriptores a todos nuestros suscriptores en la caja de comentarios aparte de suscribirse al canal y seguirnos acá acá nos siguen por acá por acá pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales díganos ¿qué vieron ustedes? si ustedes ven vieron lo que dice mi partner de que fue algo que fue casi que una carambola o como lo veo yo que fue una obra maestra de nuestro capitán yo digo que fue una carambola en cambio yo digo que fue una obra maestra taco genial asistencia deliciosa para que Sancho por supuesto hiciera el gol menos mal que Sancho y Roy fue estilo Picasso pues hizo una mamarrachada de pintura pero lo que pasa es que nadie le entendía en su momento después se le entendió en el tiempo donde tenía claro porque Roy está adelantado a su tiempo no está bien ya que no te gustó el de Roy háblame del de Haaland Haaland se sacudió a tres se sacó la marca de tres él hizo el gol porque él lo empezó y él lo terminó cosa que rara vez se ve ahorita en este bello deporte no éxtasis uno de los mejores goles que he visto en lo que va de año porque estamos comenzando el año pero de verdad demostró mira primero se trajo toda la marca del equipo contrario supo salir de la marca abrió el juego después que abrió el juego sabe sabe dónde pones además que tiene sus compañeros se conocen entonces saben a dónde va el balón pues si te pones a ver el centro tenías a dos jugadores antes que salgan para la definición pero el centro iba para donde estaba él entonces la pregunta es ¿será que se trabaja en entrenamiento o que se conoce mucho? ya eso dependerá de verlo el insight trading que nos muestra nuestro equipo y determinarlo pero la ciencia cierta yo diría que son mecanismos ya de jugada yo solo espero que ojalá este Dortmund que apareció en la segunda parte del juego contra el equipo de la bebida energética sea el mismo que veamos contra Sevilla va a ser muy importante llenar esa primera pierna para tener buenas aspiraciones mira Sevilla es un equipo que sabe presionar de manera alta tienen a De Jong tienen a Suso tienen mucho jugador de pulmón no pueden aplicar la misma que aplicó el Leip entonces ahí es donde tiene que venir el entrenador y ya sabemos que tiene que tener un medio campo con Enre que tiene que salir de titular tiene que salir con él porque Witzel tiene altas probabilidades de perderse ese partido Witzel tiene el roto del tenor de Aquiles acaban de salir operadorita pero está bien independientemente de eso pero lo que pasa es que necesitamos lo que pasa es que ya el director de deportivo dijo que no iba a ver Witzel pero necesitamos un jugador que saque el equipo y hay muchísimos jugadores es más hay un jugador que me gusta que está ahorita sin equipo que jugaba en el Bilbao que se llama Ander Iturrase ese jugador era la segunda opción del Real Madrid cuando fichó a Ilarra Mendy es un jugador que sabe ponerse entre los centrales y sabe abrir el juego que es lo que necesitamos que era lo que hacía Nuri en su momento cuando estaba en su esplendor se ponía entre los centrales sabía repartir el juego y también tenía la ventaja bien Tomás ¿cuál va a ser tu top 3 para este juego? bueno te lo voy a decir con el 3 alemán ¿sabes qué? este es el 3 francés ¿no? y este es el 3 alemán ah caramba para que no digan que en este canal no se aprende 3 alemán Enric Kahn número 3 Jadon Sancho número 2 Erling Haaland puesto número 1 y cómo no cómo no bueno ¿y el suyo? mi top 3 lo voy a hacer francés en el número 3 ya va yo no lo sé no lo hemos hablado pero algo me dice que por ahí va a estar Marco Reus tengo la ligera impresión por supuesto no me llaman brujo por supuesto número 3 Sancho por el gol y en el segundo tiempo se soltó bastante mucha participación el número 2 Reus dos asistencias de las cuales yo pensé que iba a decir de Jadon no 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 Reus dos asistencias y ya dije que una de las asistencias belleza de taco y por supuesto en el número 1 número 1 Erling Haaland porque nada más con el gol se llegó a los 10 puntos si somos así somos fanáticos de nuestro equipo quizás no tengamos toda esa tecnicidad a la hora de hablar yo le doy nada más el 10 a Haaland por esa belleza de gol un gol de 9 porque en realidad independientemente de que el paso de Marcos estuvo bueno pero es marca de 9 es saber estar entre líneas es saber ver la jugada antes de que pase o sea no hay nada futura estrella del mundo de verdad futura estrella bueno nuestro próximo partido es contra el Mainz el sábado 16 estén pendientes porque en lo que se pueda inmediatamente tendremos el análisis por acá nuestro análisis bien fanático recuerden seguirnos por aquí por aquí aquí ayúdame Tomás señálales por dónde ahí síguenos por allí como dice algunos tenemos Twitter tenemos Facebook tenemos Instagram tenemos todo para que de alguna manera tenemos corazón tenemos todo para que nos sigan y para que se enteren de alguna manera cuando publicamos los videos también recuerden que suscríbanse denle allí ahí abajito donde dice suscribir la fulana campanita que dice todo el mundo para algo sirve denle también allí y en el video miren si les gustó y si no les gustó adiosito chao 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 chau chao chau chau